De fiesta se encuentra la unidad pedagógica bilingüe Pierre de Fermat, quien con mucho folclor y la sonrisa de sus estudiantes se logra un festival de danzas que reúne tradiciones de diferentes partes del mundo. Una fiesta tradicional, año a año, ya llevamos 22 años haciendo este desfile y lo abrimos con la parte del folclor a nivel de danza exclusivamente, entonces es un punto donde queremos que la ciudadanía de Barranca Bermeja conozca que un colegio como la unidad pedagógica bilingüe Pierre de Fermat piensa no solamente en lo académico sino en lo cultural. Sí, este es un trabajo precisamente de parte del docente encargado de la danza en el colegio, en este caso la Miss Gloria Ruiz, que es la profesora desde preescolar hasta quinto en clase normal de danza. Pero de sexto a once se llama lúdica y es ahí donde cada curso establece con ella una danza de una determinada región para poder en el día de hoy concursar y salir adelante con lo que ha aprendido con ella. La docente encargada de esta actividad destacó el compromiso de los niños y niñas en esta actividad, que además contó con el apoyo de los padres de familia de los menores. La danza, todo lo que es la parte lúdica es un conocimiento muy importante donde ayuda al estudiante a desenvolverse en público, a perder ese miedo ante cualquier tipo de eventualidad que tenga, hacer una exposición, entonces la danza es un punto muy importante para los estudiantes. Respeto, tolerancia, honestidad, responsabilidad y solidaridad siguen caracterizando a esta institución que es una de las más importantes del puerto petrolero.